...de Constitución. Recién en el programa de Facu Pastor se trenzaron prácticamente en una riña bastante, bastante fuerte un grupo de transexuales que vive por aquí con los vecinos. Estos vecinos que están reclamando... ¿Sí? ¿Te estoy escuchando? Ah, perdóname. Nosotros te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos bien, Fabi. Sí, no, que no. Los chicos... Sí, estoy escuchando la producción que me está hablando. El tema es que acá los vecinos están preocupados por el tema de las metaleras. Las metaleras, galpones de acopios de chatarras, de cartones, mucha gente lo utiliza para poder vivir. Esto es lo bueno. Pero muchas veces, muchos los utilizan para poder delinquir. Es decir, sacan las tapas de tormenta, sacan los bronces y los venden para poder comprar droga. Y allí aparece el narcomenudeo. Está lleno de estas metaleras. 19 en 5 cuadras. Nos acompañan parte de los vecinos que están indignados. Mirá, muchos de ellos realizando una sátira, ¿no? Constitución, el chiquero de Capital y se ponen una máscara de cerdo. Porque evidentemente a algunos les parece simpático, pero es como ellos se sienten. Margarita, vení, acercate y vamos caminando por aquí. Soledad Larita, te está escuchando. Porque la verdad se pone muy difícil vivir aquí en este clima, en esta situación. Buenas tardes, Soledad. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por visibilizar nuestra problemática. Sí, la verdad que acá el de tener tantas metaleras, 19 en 5 manzanas, muy cercanas todas, hace que se nucleen todos los adictos que cartonean para el paco. Esa es la realidad. Por supuesto que hay cartoneros, gente pobre que cartonea para vivir y eso es totalmente entendible y se ve. Pero los otros, los que cartonean para su adicción, realmente orinan, defecan, se drogan en la calle, en la puerta de nuestras casas. Y eso ha hecho que ya estemos hartos y estallamos y salimos. A ver, es muy claro lo que decís, los venimos escuchando de toda la tarde porque el trabajo que está haciendo A24 viene ya de unas horas. Y está muy claro, puede haber adicción, un adicto es un enfermo, hay que tratarlo, pero no tienen ustedes los vecinos que padecerlo. No puede ser una situación que les quede a ustedes como vecinos, no tienen ustedes la responsabilidad, ni siquiera tienen que hacerse cargo de esta situación. Y acá es donde el Estado tiene que aparecer. En el medio, con esta venta de metales, me imagino que no se puede tener ni siquiera un picaporte porque te roban hasta los picaportes. Correcto, los roban, sí. Las chapas de los porteros que son de bronce, los herrajes de los correos, de lo que antes eran los buzones de correo, se los robaron todos. Todo lo que sea para vender, directamente ya está arrancado en las casas. ¿Qué les dice la policía, Margarita? Todo eso. La policía, nosotros llamamos a 911, la verdad que da respuesta bien inmediatamente, pero esta es una cosa que tienen que resolver los directivos del gobierno de la ciudad. ¿Cómo puede ser que haya habilitados 19 metaleras en 5 manzanas? O sea, obviamente que nos quieren hacer el basurero de la ciudad de Buenos Aires. Aparte, va de la mano con la vandalización. Esta es una decisión política. El otro día robaron los leones de la bolsa de comercio. O sea, va de la mano con el vandalismo en la ciudad. Correcto. No se entiende por qué esto está funcionando sin control, porque basta con poner un efectivo y darse cuenta quién va a vender esos metales y te das cuenta que no se trata de un mayorista ni de un minorista, se trata de pibes que acaban de robarlo para comprar droga. Exacto. Correcto. Así es. Esto es lo mismo cuando se robaban los pasacacetes en los autos, antaño, y en libertad los vivas y comprabas el mismo pasacacete que te habían robado. Esto es... Exactamente. Entonces, evidentemente, hay un Estado ausente. Alguien que no controla. Ahora, si el gobierno de la ciudad tiene inspectores que inspeccionan cualquier negocio que se va a habilitar, como las metaleras. No. ¿Hablamos de lavado de dinero? Sí, nosotros vemos narcomenudeo. Es verdad. La gente es adicta, está enferma y lo entiendo. Es una víctima más el adicto. Pero los grandes traficantes, ¿dónde lavan? En las metaleras. No hay un recibo ahí. No hay un registro contable. No hay nada. Por eso están habilitadas. ¿Habilitadas cómo se están habilitadas? Mentira. Abren. Cuando pasábamos nosotros ahora con las cámaras, cerraban en la cara nuestra. No están habilitadas. O si están habilitadas, es en trámite. Nosotros por eso hicimos la protesta en el organismo de control, en la agencia gubernamental de control. Vos sabés, Sole, que cuando nosotros nos vamos, quedan ellos. Quedan los chanchitos, como le decimos cariñosamente nosotros, que es la gente que por momentos tiene miedo de dar la cara porque es la que convive con este sector. El César es uno de los vecinos que ha estado también desde muy temprano poniendo la cara. Sí. Y la verdad que la estás pasando mal, César, con los distintos personajes que hay acá por el barrio. Sí, sí, realmente la estamos pasando mal. No solo yo, sino todos los vecinos. Esto, Constitución, es un lugar invivible. Es totalmente invivible. Estamos marginados de todo. Todo es, no sé, lejano a nosotros. Los locales están casi todos abandonados. Nadie viene a poner un local. Nadie viene, acá no hay un bar. No tenés ningún, no tenés un banco, no tenés nada. Acá lo único que tenés es marginalidad. Constitución es marginal. Así de simple. Más aún, fíjate esto. El único organismo del Estado que tenemos es la AFIP, en Salta y Constitución. Constitución, se van. Se van porque ellos no pueden aguantar el nivel de delincuencia que hay acá, la marginalidad que hay. O sea, el único organismo que tenemos se nos va. Entonces, lo contrario es lo que hay que hacer. Porque cuando un barrio se va marginalizando de esta manera, hay que poner mucha dependencia pública para que haya más tránsito de gente, más luminaria, más control, más efectivos policiales en la puerta. Pero acá es, me voy. Ustedes que son vecinos y que no se pueden ir porque la verdad tendrán su casa propia, andás a ver a quién se la vendés. Ustedes no pueden elegir eso. Pero los funcionarios directamente, como está este problema que está creciendo, lo ignoran, se van para otro lado. Les agradecemos este testimonio. Los venimos escuchando hace un rato ya, pero es muy interesante marcar lo que está pasando en Constitución, porque esto termina en muerte. El delito termina en muerte. La droga termina en muerte. Fabián Rubino, volvemos en un ratito con vos. Gracias, por ver el video.